Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar guacamole, es uno de los platos más típicos de la cocina mexicana pero es muy sencillo de hacer, vamos a ponerlo el ingrediente principal será el aguacate, utilizaremos tomate, cebolla, zumo de limón y para especiar utilizaremos cilantro, un poquito de guindilla picante mexicana, pimienta negra, sal y unas gotas de tabasco para prepararlo vamos a utilizar una picadora donde iremos introduciendo todos los ingredientes y ahora todos juntos los picaremos y prepararemos el guacamole empezaremos por los aguacates, procuraremos que sean aguacates maduros ya ok los cortaremos así a tacos y los pondremos directamente en la picadora el tomate lo habremos lavado y simplemente lo trocearemos quitándole la parte dura y directo a la picadora la cebolla también la trocearemos un poquito y la pondremos en la picadora y por último vamos a picar la guindilla picante esto si vamos a intentar picarlo un poquito más con el cuchillo para evitar que nos quede ningún trozo grande porque resultaría demasiado picante al que le tocase y una vez picado también a la picadora y por último el cilantro también vamos a picarlo un poco antes de pasarlo a la picadora y con el resto de los ingredientes vamos a exprimir medio limón que no sea muy grande y ya lo tenemos casi todo listo vamos a sazonar con sal pimienta negra molida el zumo de limón y unas gotitas de salsa tabasco las cantidades que echemos sobre todo de salsa tabasco y de la guindilla roja picante va a depender de nuestros gustos de lo que nos guste o nos deje de gustar picante y ahora ya tan solo nos falta picarlo todo y aquí tenemos nuestro guacamole para servirlo podemos ponerlo en un plato con nachos y un bol en el centro en el que pondremos el guacamole para que cada uno vaya cogiendo con el nacho la salsa que quiera y listo para consumir buen provecho y listo para usar Gracias.